Las protestas que se vienen esta semana de muchos gremios que están pidiendo la reapertura de paritarias, habrá una concentración en Buenos Aires, entre ellos están los docentes universitarios que vienen reclamando desde hace un tiempo, el Ministro de Educación ya dijo no va a haber reapertura de paritarias y no va a haber reacomodamiento salarial antes de que termine el área, o sea, quedaría la discusión para el próximo año. Estamos con Laura Ferrer Varela de la CUAD Rosario, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo va? Bueno, no se abren las paritarias. En principio, nosotros el 29 de septiembre tenemos la esperanza de sentarnos para discutir a ver qué es lo que ha pasado, lo que nosotros decimos, porque eso está firmado en el acta, que el 29 íbamos a estudiar a ver cómo nos había tratado el primer semestre, no necesitamos llegar al 29 de septiembre, lo sabemos desde el mismo momento en que se firmó la paritaria, desde mayo, que con el 18% en mayo no hacíamos nada, y menos ahora, después de que se sabe, hace dos meses la inflación oficial del gobierno del 38,4, vamos a dejarlo. El 29, está bien, el 10 dejamos, sí. Y eso implica que estamos un 20 atrasado nomás en el primer semestre, sin contar todo lo que veníamos atrasado del año pasado, y nosotros creemos que el plan de este gobierno es recesión con inflación, entonces vamos a pelear en contra de esto, nosotros no estamos de acuerdo, mejor dicho, con este plan de gobierno, con el plan que tiene para educación, con el plan que tiene para las universidades, donde hoy está ejecutando el presupuesto, está llegando el presupuesto para los sueldos, no está llegando con el mismo valor que tenía el presupuesto aprobado en octubre del año pasado en el Congreso. Claro, sin contar la inflación, por ejemplo. Sin contar la inflación. O crecimiento vegetativo, lo que fuere, porque hay índices que van variando de un año al otro. A ver, crecimiento vegetativo, nada. Cargos nuevos, nada. Planta quedó tan igual. Es más, si nosotros incluimos dentro del sistema educativo superior todo el tema de investigación, se habla que este año van a entrar, las becas van a disminuir en 2.000, o sea que van a quedar, en vez de 3.000 van a ser 1.000 este año, la gente que va a entrar a carrera de investigadores también va a ser menos. Esto a nivel nacional. A nivel nacional, sí, sí. De 3.000 quedarían 1.000 solamente. Sí, los nuevos que entrarían pasarían esa cantidad, digamos. O sea que la gente que está hoy en investigación y pasaría a carrera docente sería mucho menos, o tendría una postdoc. Todo eso influye dentro de la universidad también. Nosotros sabemos que en nuestra universidad el 64,5% de los docentes son con dedicación simple. O sea que tienen, se transforman en docentes taxis muchos de ellos porque no tienen otra fuente de ingreso. A ver, ¿qué es dedicación simple? ¿Cuántas horas cátedra por semana y cuánto es el sueldo? 10 horas por semana y no llega a 4.000 pesos. No llega a 4.000 el sueldo que tendría que estar garantizado. Como la obra social te cobra más, en realidad un docente que recién se inicia con 10 horas semanales está ganando 2.400, 2.500 pesos. Y un full time, o sea aquel que trabaja 40 horas semanales, o sea que está 40 horas adentro de la universidad, o sea una dedicación completa adentro de la universidad, está ganando 15.600 pesos. Si hacemos una historia de los últimos 10 años, ¿cómo se han ido recomponiendo los salarios? Porque aparece a simple vista lo que han faltado, no solo ahora, ahora sería más trágico, es más trágica la mirada, ¿no? Porque además tenemos una inflación más que interesante, pero uno recuerda que en los últimos años siempre se ha peleado para lograr una recomposición salarial que al menos se haga un salario del docente universitario medianamente digno. Un docente universitario además que es muy valorado en el exterior. Sí, por supuesto. Los profesionales que salen de nuestra universidad, que tiene características muy especiales, digamos, al ser abierta, inclusiva, que se vuelca a la comunidad, que trabaja con la comunidad, es muy valorado en el exterior donde no se forma de esa forma. En realidad nuestro salario lo venimos peleando desde siempre. Yo creo que desde que empezó la democracia, no recuerdo un año que no hayamos empezado sin paros o con paros muy largo. Podemos recordar la huelga por el nomenclador único a nivel nacional con Alfonsín, que duró casi 6 meses, sin tomar exámenes, sin clases, con el apoyo estudiantil, con un montón de cosas. Después, en el 2005, bueno, hubo muchas más peleas, pero para reducir, en el 2005, con una pelea muy grande, logramos que nos blanquearan todos los salarios. O sea, que no tener salario en negro. Esa es una de las cosas buenas que tiene nuestro salario. Todo es salario en blanco. Pero el mejor sueldo lo tuvimos, el mejor salario estuvo entre el 2008 y 2009. A partir de ahí, si bien no cayó a valores históricos, digamos, a la década del menemismo, digamos, donde era casi nulo el salario del docente universitario, siempre fuimos perdiendo. Nunca llegamos a tener el salario mínimo vital y móvil, que es lo que reclamamos. Ahora, en general, a partir de los reclamos, protestas y paros, siempre ha habido alguna respuesta. Seguramente más traumática, con más desgaste, con el corro de las semanas o los meses. ¿Qué se espera ahora? ¿Por qué hay un posicionamiento del Gobierno Nacional? No, es esto. Sí. Y lo del viernes no es solamente docentes universitarios, ¿no? No, somos todos los trabajadores. En realidad somos todos los trabajadores del país, porque van a participar también, si bien está organizado por las 12 TA, van a participar gremios de las distintas CGT. Y acá en Rosario, el jueves, va a estar marchando junto con nosotros el movimiento sindical rosarino y también la multisectorial. Más los estudiantes, las organizaciones sociales, cosa que es una movida muy importante, porque todos nos vemos afectados por esta política, no solo de los tarifazos, sino con no más ir a la farmacia o ir al supermercado, vemos como día a día las cosas van aumentando y nuestro salario... ¿Cuánto ha perdido el salario del docente? Bueno, en realidad nosotros en este último tiempo decimos que necesitamos un 25% para recuperar lo que estábamos en mayo, no hablemos por lo que estábamos con anterioridad. No tenemos un... Nosotros en mayo estábamos pidiendo 20.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, se cerró con estos 15.600, con lo cual no llegamos al salario que necesitábamos. Si queremos pensar que ahora sumamos este 40% de inflación, estamos alrededor de 25.000 pesos lo necesario para tener salario mínimo vital y móvil. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de nuestro salario sale todo lo que nos exige también la universidad y lo que nos exige el Estado. Nosotros hacemos carrera docente para la cual nos tenemos que perfeccionar, hacer cursos, ir a congresos, preparar un montón de cosas, eso sale de nuestro bolsillo, no es pagado por el Estado. Claro, como los docentes provinciales que sí tienen capacitación, que está solventada por el gobierno de la provincia. Hay algunas que no, pero en general la mayoría sí. Bueno, nosotros tenemos en algunas facultades, después de algunas peleas, que las cursos son gratuitos. Lo único que tenemos a esta hora son los doctorados, los que hacen doctorados pueden hacerlo en forma gratuita, aunque les cobran que vengan los jurados. Hay un montón de cosas que tenemos, o sea, material para trabajar. O sea, no nos dan ni las hojas, ni los fibrones, ni todo. Todo eso sale de nuestro bolsillo. Para ir cerrando, ¿qué esperan como respuesta del gobierno nacional después de lo que será la protesta de Alvear Nacemos en los Aires? Sí, bueno, nosotros creíamos que después del 12 de mayo, con la marcha nacional, podrían haber abierto los oídos. Parece que no, porque tampoco vino el presupuesto que habían prometido en ese momento para las universidades. Y bueno, lo que queremos es que el gobierno oiga y que sepa que a lo largo de la historia los docentes y los estudiantes hemos defendido la universidad que nuestro país necesita. O sea, queremos que escuchen, que vean, vean qué es lo que necesitamos y vean qué país queremos y hacia dónde tenemos que ir. Últimas dos. Los papás de los chicos que mandan a las escuelas que dependen de la UNR, el Politécnico y el Superior de Comercio, van a protestar por los días de clase que se pierden. Y la agrotécnica, te falta. Y la agrotécnica, perdón. Sí, sí, se pierden. A ver, pero se pierden todos los talleres. No hay más plata para arreglar los techos de los talleres del Politécnico. No hay gas para la fundición. Hay un montón de cosas que se pierden. Pero que protestemos juntos, veamos cómo peleamos por el mayor presupuesto para construir las cosas que necesitamos en cada uno de esos lugares. El gobierno cerró el plan Conectar Igualdad. Este año los chicos del primer año del Politécnico, del Superior de la Agrotécnica, no recibieron computadoras. No recibieron ni van a recibir la misma educación que estaban recibiendo los anteriores. Los trabajos que realizaron los docentes durante todo este tiempo y que los tenían en la red interna, donde se desarrollaba a través de computadoras, en forma totalmente distinta, la interacción docente-alumno y el trabajo. No se puede hacer, porque no se reparan las computadoras y porque no vienen partidos. Pelimos por eso. Veamos qué educación necesitan esos alumnos. Nosotros le decimos a los padres que nuestra herramienta para que la vean es el paro. Pero que vengan con nosotros y si salimos todos juntos, va a ser más fácil. Bien, última. Y a los efectos prácticos. Jueves, ¿a qué hora y en dónde la protesta en Rosario? Y el viernes, ¿a qué hora salen para Buenos Aires? El jueves a las 3 y media de la tarde, en frente a Casa de Gobierno, Santa Fe, entre Dorrego y Moreno. Ahí concentramos los docentes universitarios. De ahí se marcha hasta la Montenegro, donde va a estar el acto. Y el viernes salimos desde la puerta de COAG, del gremio Tucumán al 2200, Tucumán 2254, a las 7 de la mañana, para concentrar junto con el resto de la CONADU, de los docentes universitarios a nivel nacional, en Belgrano y 9 de julio. Bien, muchas gracias, Laura. Gracias. Gracias.